Lo que está sucediendo y me gustaría abrirlo con usted, porque hay distintas tesis que se están sumando y que se están metiendo. Bueno, se cierra la planta de Guachipato momentáneamente porque hay un tema con el precio del acero que viene de China, que tiene dumping, que está financiado por el Estado chino. No, pero no es momentáneamente. ¿Cómo momentáneamente? No es momentáneamente, pues definitivamente. Ah, ¿está definitivo o hay una conversación? Yo escuché que el Ministro de Economía se iba a sentar nuevamente a conversar y buscar una solución. Pero Gonzalo Nicolás Grado, ponte serio. Ahí está. Cierra Guachipato, siderúrgica, entra en paralización indefinida, agobiada por fiera competencia china. 22.000 personas van a quedar sin trabajo. Connie. Sí, no, primero que yo creo que acá no es un cierre temporal, al menos por lo que entiendo. El directorio unánimemente determinó que en tres meses iba a terminar cerrando sus funciones la cirúrgica. Esto va... ¿Es real que perdía un millón de dólares diarios? Eso es lo que estás diciendo. Eso es lo que plantea el gerente general, el presidente Gabriel Boric, fue en octubre del año pasado diciendo que él se la iba a juzgar, que acá habían 22.000 empleos, empleos directos y otros indirectos. Pero es que en eso queda. Si este es un gobierno que la práctica tiene cáscara, pero no tiene contenido. O sea, la inauguración o la reanudación de las obras de la comisaría el otro día en Maipú, la subcomisaría, para qué decir, de Longadí, con el tomo de Longadí. Esto mismo. Entonces, vamos a solucionar el problema. Valparaíso, vamos a tener un plan de emergencia. No se preocupen, en tres meses hay plan de emergencia. Las personas no tienen casa, pero en tres meses va a haber plan de emergencia. Y esto un poco parte de lo mismo. Entonces, que ahora el ministro de Economía, que con todo respeto y yo no sé qué seriedad, puede entregar el ministro de Economía, o qué intervención puede hacer el ministro de Economía que ayude a poder detener esto. La realidad es que esto es una empresa que viene con problemas hace harto tiempo. Valoran, ¿cierto?, este tema de lo que determinó la Comisión de Antidistorsiones, pero es una decisión final. O sea, si se logra hacer algo, eso se debió haber hecho el año pasado, en octubre del año pasado, cuando se dijo que se iba a tratar de hacer algo. Hoy día, al parecer, es bastante tarde. Enti, a ver, enti. O sea, yo creo que, mira, hay que tener claro que esta es una empresa privada. Sí. ¿Ya? Sí. Es una empresa privada. Estratégica. Estratégica, ¿ya? Y lo que se está pidiendo por algunos sectores hoy día es... Una arancela china. Exacto. O sea, hubiese sido interesante que el presidente Boric, en su viaje a China, cuando habló con Xi Jinping, hubiese negociado, digamos, que no se... ¿Hablo con él? O sea, no, no creo, no sé, pero al parecer no trató un tema tan fundamental. No creo que el líder de Sino esté tan... Como este, que en el fondo implica... Pero llevó a la ministra Vallejo, quizás lo dijo a la ministra Vallejo. Bueno, a lo que quiero llegar, Gonzalo. A lo que quiero llegar, Gonzalo. A lo que quiero llegar, que hoy día no hay otra salida, hoy día, porque es imposible competir con un Estado, con el Estado de China, que es uno de los principales socios económicos del país, competir con estos niveles de dumping que existen. Yo creo que el gobierno está actuando de una manera irresponsable, en el sentido que tiene que plantear una planificación para ver qué va a hacer con esos 22.000 trabajadores que van a quedar sin empleo. La gente que está preguntando en el chat, ¿qué es el dumping? El dumping, corréjame ustedes, cuando el Estado... Es una subvención estatal. Porque China hace una competencia leal en donde pueden vender productos bajo su valor de producción, para precisamente competir con empresas que están aumentadas. Entonces, lo que hacen debe ser quebrar a la competencia. Pero además, todas las empresas chinas son empresas con Estado, no son empresas con Estado. Primero, son 22.000 personas, que hay que pensar que son además sus familias, y se han dado cifras hoy día de alrededor de 30.000 en realidad afectados, probablemente por las actividades conjuntas que no son de directa contratación. Ahora, ¿qué pasó? Aquí el gobierno tenía la mayoría en el directorio, hay que decirlo también, es una empresa privada, pero donde el gobierno tiene la mayoría en el directorio, y por lo tanto todas las decisiones dependen del gobierno. ¿Estás diciendo que el gobierno tenía miembros en el directorio? Ah, es pública privada. Claro, claro. Pública privada. Estoy tratando de explicar el problema. La abuela explica, la abuela que explica. Estoy tratando de explicar el problema. El gobierno tuvo la posibilidad, desde que ocurrió eso que dice Connie, que Boric fue, acuérdense ustedes que este es un sindicato que dijo públicamente que votaría completo por Boric. Apartamos de esa base. Va Boric el año pasado a decirles, no, 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 daré la pelea, yo los ayudaré. Pero donde había que hacer eso es en una comisión donde se ven las tasas, donde el gobierno tenía la posibilidad de generar una tasa en el fondo protectora. Un arancel para un producto chino. Exacto. Un arancel. De manera que los chinos, que se pueda competir en definitiva, si no es imposible, es inviable. Y el gobierno no hizo eso. No solo no lo hizo, sino que votó en contra de hacer eso. Ya, en esa posibilidad que existía de promover esta política de tasas distintas. Y por lo tanto, ahora el ministro Grau va a actuar en el fondo a hacer un acting ahí. Porque cuando tenían que solucionar el problema, no lo solucionaron. Si es de dependencia directa. Tanto es así, para los que me miran con una cara extraña, que el gobernador del B.O.B.O., señor que yo no conozco, que es de gobierno, acaba de decir que la responsabilidad es del gobierno, exclusivamente del gobierno, y que por lo tanto el gobierno es el único que podría solucionarlo. Por último, perdona, te quiero decir que en este momento hemos presentado ante la Cámara, con la diputada Joana Pérez, un proyecto para que ingrese inmediatamente a la Comisión de Constitución, que podría resolver este problema. Porque tenemos la impresión de que el gobierno no lo va a resolver. Ya, dame un segundo, abuela. Habló el presidente, voy con el presidente y a la vuelta quiero escuchar el proyecto que ingresaron a la Cámara. Vamos. ...de estas obras, no solamente aquí en la región de Coquimbo, sino también en otros sectores industriales en nuestro país. Y por eso nos preocupa tanto lo que está pasando con CAP en Talcahuano, que es una preocupación firme del gobierno. El ministro Grau está encargado, es algo que, para que sepan, va más allá de la voluntad o no del gobierno, porque tiene que ver con cuestiones internacionales. Pero desde el gobierno estamos poniendo todo el énfasis y un diálogo con la empresa para poder evitar justamente el cierre de la misma. Abuela. Mentira. Pero que me cierre con la abuela del cultivo. Parece que fuera de fácil solución. No es de fácil solución. China es el principal socio comercial de Chile. Digamos que todo lo que es agricultura se le vende a China. No es llegar y decir, porque en el fondo lo que hicieron fue una tasa de 15%... Ahí a la derecha le gusta a China. Ahí lo encuentran en un Estado super... No, 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 es que no me distorsionemos, estoy hablando de economía. No, porque, oye, pero hay que... Estoy hablando de economía, espérate. Ah, pero... Estoy planteando un hecho. Yo condeno el régimen político de China y lo he condenado siempre. Pero hagámonos... Te estoy diciendo... A ver, escucha, hombre. Te estoy diciendo, el gobierno logró subir un 15% la tasa para competir con el Sedan, que efectivamente el objetivo es que era la empresa. Y la empresa estaba pidiendo un 25%. Si tú llegas de la noche a la mañana y le decías a los chinos, yo les voy a poner sobre este producto un 25% de arancel, ¿qué te puede pasar con los productos que importan a China? Ah, entonces... Entonces, espérate, espérate. No, escúchame, escúchame. Es decir, esta cuestión, los populistas no sirven para manejar la economía. Tienen que ser técnicos. Y esto hay que pensarlo. Hay que proteger esos 22.000 empleos, pero hay que darse cuenta cómo los protege. No vaya a ser cosa que, por darle el gusto... ¿Tú dices que hay que cerrar? Ah, no, no. Pero supongamos que la única forma es que sea un 50% de arancel. Y le tiras el 50% de arancel. ¿Tú crees que los chinos se van a quedar tranquilos? No, está bien, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Y qué pasa con el resto de la industria? Si Chile depende hoy día demasiado de China. Está bien, pero por ejemplo, ¿por qué huachipato es estratégico? ¿Perdón? ¿Por qué razón es estratégico? Por el acero... ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque Chile depende del acero para la producción de la minería y de otros están nomás. Entonces, tú tienes que tener continuidad de producto y no depender de la falta de producto de otros países. Que China te puede cortar la cadena de suministro. Porque exactamente, te puede decir un día te mando 10 y al otro día te puede decir te mando 3. O no te mando. Entonces, es un tema de soberanía estratégico. Por eso que yo creo que es importante que ante esta situación tiene que haber una solución que pueda ser definitiva y no transitoria. ¿Pero cuál dice tú quien la solución? Ya, pero espérate, pero espérate. O sea, yo creo que hay que derechamente colocarse en ver que si efectivamente... Mira, las medidas... Ojo, aquí nadie va a inventar nada. Porque Europa ya tomó medidas respecto de la estrategia china para el tema del control de la acero. Otros países la han tomado. Yo creo que Chile tiene que mirar también la experiencia de los otros lados y tratar también de tomar medidas para proteger. Porque esta es una industria estratégica. No es cualquier industria. Entonces, tú tienes que tener una estrategia que permita hacer de que... O sea, nos vamos a pelear con los chinos y los reyes. No sé si pelear, pero los chinos también saben que esto va a ocurrir con otros países. No, 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 no te vas a ir de rojo. Pancho, no te vas a ir de rojo. No, 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 no. Porque se habla de populismo, hablemos en serio. Tú dices que lo pasamos... No, tú dices de mí, que bien. No, esto pasó en el gobierno de Piñera. Muteame a Juan Valdés y muteame a Pancho Rego. A ver. Están muteados, muchachos, están muteados. Muchachos, están muteados. Estás en Sin Filtro, recuerda suscribirte a nuestro canal No es un problema de un gobierno Esto ha trascendido a varios gobiernos Porque hace 11 años Quiero que termine, Juan y Pancho pregúntale A ver Pancho, listo Este es un problema ideológico, sí Es un problema ideológico que tiene el sector De mi compadre acá presente Con el privado Acá lo que tenemos es que las empresas que funcionan en lógica de libre mercado Que son emprendedores, que funcionan bien Que generan rentabilidad, que tienen buenos empleos Son empresas que en el tiempo se mantienen Así de simple, la empresa desde el mundo privado Que no genera empleo, que no es rentable ¿Qué pasa con ella? ¡Quiebra! Por eso lo que tenemos es que la empresa estatal Como Codelco, 18 mil millones de dólares en deuda Enap, 581 millones de dólares en deuda Enami, 2 mil, 4 mil, 5 mil millones de dólares en deuda Porque son estatales, ¿qué las paga nosotros? Todos nosotros, nosotros las pagamos En cambio cuando es una empresa privada Lo que hace este gobierno en su lógica ideológica Es no confiar en los privados, es decir, que caiga La empresa le dijo al gobierno A través de la Comisión Antidistorsión Que está liderada, adivina por quién, po Por el Fiscal Nacional Económico Que no es de derecha Ah, no es de este lado Parece que lo adicionaron al lado de allá, parece ¿Y qué le dijeron? Poneme un arancel de preferencia Porque la empresa china ¿Tú sabes que no es el dueño? China, po Y las 5 empresas son de quién? Del Estado Chino Y sancionaste a 3 A 3 Pues te quedaron 2 sin sanción Entonces le puedo poner arancel de 25 a las 3 Nivelo ¿Y qué hace el Estado de China? Puta Negocio con las otras dos Esto es ideológico Entonces Lo que pasa es que Un Estado empobrecedor Verso un privado que genera empleo Lo que tiene en la práctica Es que el Estado no se hace cargo De los 22.000 empleados Que se van a quedar sin pega ¿Por qué? Por ideología ¿A qué fue Gabriel Boric a China? ¿A confirmar que se violaban derechos humanos? ¿Fue a reunirse con el líder supremo? ¿Fue a rendirle mentesía al Partido Comunista? ¿Llevó a Camila Vallejo Que a negociar con el Partido Comunista Para que se hicieran amigos? ¿A qué cresta fue Gabriel Boric a China? Si no es para hacerse cargo de estos problemas Que hoy día tienen a 22.000 trabajadores de la cirúrgica De Huachipalco Pero también, Pancho Pero también, pero esto no es solo de este gobierno Es ideológico Porque el gobierno Lo que debía de este es que A ver, abuela, abuela Se tiene que preguntarse ¿Quién permite la primera China? Abuela, abuela Y te voy a pasar Un minuto Ya Escucho a mí Y particularmente a los niñitos De las 22.000 familias Que se van a quedar cesantes Nos importa un soberano pucho ¿Cuándo empezó esta historia Y responsabilidad exactamente ¿De quién es? El tema se está dando ahora Es en este minuto Donde una empresa Que es garante De la soberanía nacional Porque además tiene que ver Con la Además de lo que decía Juan Tiene que ver Con la posibilidad De hacer armamento Y todo Si se va a la cresta Yo les digo Es gravísimo Desde todo punto de vista Porque es una empresa Que tiene que ver Con la soberanía nacional ¿Qué hemos hecho Con la diputada Johanna Pérez? Hemos presentado Hoy Inmediatamente Un proyecto de ley Que hace Lo que no hizo el gobierno Cuando debía hacerlo ¿Ya? Pero al revés Le sube Los aranceles A China 25 Que es una política Populista Protectiva De la economía nacional Para impedir Para impedir Que se vayan A la cresta 30 mil chilenos Hemos presentado Este proyecto De ley hoy día Que creemos Que es la solución ¿Y por qué Lo hemos hecho Tan rápidamente? Porque tenemos La intuición De que en esta Fox Generalizada Que está quedando El gobierno No va a hacer nada Que Grau Fue a poner caritas A juntarse Con el otro Pero que en realidad Ya tienen previsto Que van a liquidar A esta gente Y les van a decir Pucha Ups Problema tuyo ¿Por qué? Porque este gobierno Y con esto termino Actúa Exactamente Con la ideología Que acaba de escribir Pancho Que no tiene Les importa Un cuesco A la gente Les importa Un cuesco Que la industria nacional Lo que va quedando Yo me pregunto ¿Qué va a pasar Con cemento? Con Con Célulos arauco Con lo poquito Que va quedando Empresa nacional Se va a ir Todas las pailas Antes de dos años Porque son privados La Fox Porque son privados Muchachos Tengo que saludar A mis auspiciadores A la vuelta Euge ¿Qué tienes? A la vuelta Ay no Que lindo Se vienen Los audios Whatsapp De Luis Hermosilla